Nos daos Silvi y Rani Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Unas a la pared, no me distece. No me distece un poco. Unas a la carita. Estos, ya cada pino hay manera ni forma de ver tifiz. Y una sola, no más besos, y una sola carita. Esto se acaba bien, no hay manera ni forma de vivir. Si alguna vez creíste que... ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. Por eso hay más de dos. Si alguna vez creíste que soñé, ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. Y una sola carita. Esto se acaba bien, no hay manera ni forma de vivir. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. Y una sola carita. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. Y una sola carita. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. Y una sola carita. ...como tu cuerpo en marcha, no fuiste tú. ...y una sola carita. Y una sola carita.